Su papá es una figura muy especial en toda esta historia, señor Monsalve, porque primero hay grabaciones hechas legalmente por la justicia que muestran que tanto él como un hermano suyo llamado Óscar, el mismo nombre de su papá, Óscar Monsalve, han estado por largo tiempo bajo la influencia de Juan Guillermo Villegas, uno de los señalados por usted como conformadores del bloque metro, que por lo demás también tiene conversaciones grabadas con el expresidente Uribe. Entonces, es un hecho que hubo presiones contra miembros de su familia por parte de ese señor Villegas y que existió una fractura familiar. Es que siempre de toda la vida hemos sido muy allegados a, fuimos muy allegados a ellos. Aquí hay un problema de pronto que dicen de que, si mi familia no lo acepta, pues no lo acepta por una parte, por la amistad que siempre ha habido, por la otra, por la seguridad. Miren el tema que los tengo a ellos, pues el problema de lo que uno haga es uno, ¿no? El problema es uno, si de lo que uno hace es uno, la familia o los padres o los hermanos o los hijos no tienen, ¿por qué pagar las consecuencias que uno haga en la vida? Pero, y eso es una razón más de que esa gente es uno mentiroso porque, por una parte, si yo no tenía necesidad de buscarme, por ejemplo, ningún abogado, porque yo he sido muy allegado a Juan Villegas, yo por este tema, pero antes éramos súper amigos, grandes amigos. Entonces, yo de buscar, busco a Juan Guillermo Villegas para que le haga la llamada a este señor y yo le digo que me voy a retratar. Yo no tengo necesidad de buscar a ningún abogado, a nadie, yo no tenía necesidad de buscar a nadie para que se enfrentaran estos problemas. Hermanos, yo renuncié en el 2013 ante la Corte Suprema de no volver a salir a ninguna diligencia porque yo iba a hablar y bajaban el computador y decían, no le recibimos esa declaración porque se está autoincriminando y no lo podemos permitir delante de los abogados de ellos. Entonces, ¿cómo van a decir que yo ahora me estoy arrepentido y que estoy a lo chillido y que lo necesito buscar para retratarme? Nunca, jamás. La versión de la defensa de Uribe es que usted le dijo a Pardo Hache que se iba a retractar y que él a su vez buscó a un cuñado de él, al señor Ricardo Williamson, para que llevara esa razón a donde una asistente de Uribe que se llama Vicky Jaramillo, que buscó al abogado Lombana, que después buscó al expresidente Uribe, que después buscó a Cadena y que a través de esa larga cadena de intermediación llegaron a usted, pero que fue la iniciativa suya, no que ellos lo estaban presionando. No, señor, no, no, no. Yo vivía muy tranquilo. Desde que yo dije en la Corte en el 2013 que renunciaba a volver a salir a las diligencias delante de todos los abogados, yo vivía muy tranquilo porque vivía con muchas zozobras cuando eso. Entonces empecé a vivir tranquilo y ellos fueron los que me buscaron a mí. Yo no busqué a nadie. Es que si yo hubiera buscado, hubiera buscado a Juan Guillermo Villegas y por eso le mandé a Cadena, le dije para que fuera allá, para que se diera de cuenta. Y cuando volvió Cadena en marzo, a finales de marzo del 2018, me dijo que sí, que Juan Guillermo Villegas le había dicho que yo era como de la familia, para que se diera de cuenta de que yo no tenía necesidad de buscar a ningún abogado, porque yo tenía buena amistad con Juan Villegas. Yo no tenía necesidad de buscar a ningún abogado para retratarme, ni buscar al gringo, ni buscar a Carliche, ni buscar a Jurao. Imagínate un Jurao. No tenía ni con qué hacer una llamada para un abogado. Jamás. Quiero preguntarle otra cosa, señor Monsalve. ¿Han reclamado que usted ha dicho mentiras porque hay imprecisiones en su declaración con relación a lo que usted dijo en una diligencia en el Consejo Superior de la Judicatura? Una cosa en la que insisten es que usted dijo que Jaime Lombana era abogado de Santiago Uribe. El abogado de Santiago Uribe realmente ha sido Jaime Granados. ¿Por qué dijo que Lombana era abogado de Santiago Uribe? Me equivoqué, de pronto, en el nombre de Uribe o de Santiago y Álvaro. Pero en sí, yo he visto en las diligencias esas a Granados y a un abogado, no me acuerdo, un muchacho blanquito delgado. Es el que ha representado siempre a Santiago Uribe. Ok. También dicen que usted dijo que Lombana y Cadena habían entrado al mismo tiempo y que los registros muestran que hubo una diferencia en las horas de entrada de Jaime Lombana y del abogado Diego Cadena. Yo cuando bajé, porque yo fue el último que bajé, es que yo ni quería bajar. Cuando bajé, ya estaba Jaime Lombana con Pardo Hatcher y una señora ahí en la mesa. Y el abogado Héctor Romero con Diego Cadena estaban sentados juntos. En María también y todo, porque estaban juntos pues ya ellos. Pero yo no los vi pues cuando entraron. Lo dije, lo que me dijo el abogado, ¿quiénes de entraron? Después el abogado dijo. Bueno, en ese encuentro con Cadena, que es el 22 de febrero. Ese día me preguntaron en la juzgatura que yo había dicho que yo era mentiroso que porque él se había ido antes y que no se ha vuelto a ver con Cadena. Estaban ahí donde es la guardia, estaban ahí parados cuando salimos todos y se dio la mano con Cadena y se pusieron a hablar. Lo dijo también Enrique en la corte. No, no tuvo pendiente de decir, de desmentir eso, lo dijo. Y lo dice también en una grabación que usted hizo con el reloj, en donde describe la despedida de los abogados. Ah, entonces que le tenía que decir cómo se despidió él. Es que yo le digo una cosa. Si a mí no me dicen que ellos me querían poner una trampa de bajarme en allá, yo bajé fue porque bajé con el reloj. Entonces bajé porque iba a sentarme, porque según ellos me iban a poner y mire que ellos mostraron las fotos en las cámaras del INPE. Mostraron la mesa donde me querían poner a mí porque era la palabra de un prestigioso abogado contra la de un bandido. Entregue las grabaciones y las ponen en duda y le hacen ver al país que no, que es como para desmentirme, ¿no? Menos mal y gracias a Dios les mostré los videos, paso a ir pruebas. En ninguna, yo estaba llorando, en ninguno de los videos que están ahí, yo estoy llorando. En ninguno de los videos, ni cadena, ni pardo Hatcher me están diciendo, cuente la verdad, cuente la verdad de lo que supuestamente me voy a retratar. No, ahí me están aconsejando de que quiera lo que tenía que decir. Ahí está, eso está muy claro. Gracias a Dios están los videos. Hay un momento en donde el abogado Cadena dice, perdone la expresión, hagamos el hijueputa documento, pero hagámoslo ya porque yo ya tengo cuatro declaraciones entre la camioneta y esta es la más importante. Eso quedó grabado en la cámara de Peló. Él lo dijo, él lo dijo ahí y que era el más importante. En ese momento, yo no era un mentiroso para ellos. Como me lo dijo pardo Hatcher, me lo dijo pardo Hatcher ahí, y siempre me lo recalcó y siempre me lo dijo del anterior, dijo Cadena, si usted no se retrata, le va a venir el mundo encima. Y preciso, porque el problema es lo que he tenido por culpa de eso, involucrando hasta a mi familia, o sea, una forma de presionarme a mí para que yo me retrate. Ustedes creen que mostrar donde vivía mi familia no es una forma de presionarme a mí, o quererle quitar esa tierrita a esta señora no es una forma de presionarme. Eso es una forma de presionarme. A ver, Diego Cadena, en esa reunión, ¿le ofreció a usted, sí o no, que le hacía gratis un recurso de revisión jurídica para su caso en la Corte Suprema de Justicia? Sí, señor. Y de meterme a la G también. ¿Le ofreció ambas cosas? Ambas cosas. ¿En algún momento usted sintió que esas ofertas eran desinteresadas o estaban vinculadas a que usted cambiara lo que había sido su testimonio hasta ese momento? Todo era para que yo cambiara, me retratara. Y no solo eso, me retratara y que dijera que Iván Cepeda era el que me había puesto a... O sea, que mintiera. Fuera que me tenía que retratar, tenía que mentir de que me habían puesto a que dijera mentiras. No, yo... Yo le digo una cosa. A mí cuando me capturaron, la verraquera no me quedó en la calle. Yo sigo con la verraquera y yo no me voy a poner a decir mentiras y menos de personas que... Es prácticamente el que mueve de estos países. El que mueve de este país. No me voy a poner a cazar una pelea así, no. Y yo no estaba, por ejemplo, tampoco estaba causando problemas con nadie. Desde el 2011, cuando usted declaró esto por primera vez, ¿Usted ha cambiado su versión? No, señor. Ningún momento. Es que a mí me condenan. En ese entonces hago lo que... Ahí me condenan y me condenan por algo que yo no hice. Yo busqué a Justicia y Paz. Lo hace cual es que persona por darle solución a sus problemas judiciales. Yo no iba a ir a buscar a Justicia y Paz para decir mentiras. Iba a decir mi verdad como me lo mandaron a decir ellos. En el 2012 me mandaron a decir que yo por qué tenía que hablar de lo que pasó en Antioquia, que por qué yo no decía... No hablaba del tema del Caquetá. Si mi problema judicial era el Caquetá, porque yo no hablaba de allá. Yo pensaba hablar desde que empecé hasta el 4 de agosto del 2007, que terminé, que no quise delinquir más. ¿Usted ha visto la suerte que han corrido personas que han atestiguado en casos del expresidente Uribe? Le habló de Enrique Villalba, le habló de la masacre del Aro, le habló de Carlos Enrique Areiza, que contó que había recibido presiones para declarar contra Iván Cepeda y que además apareció una carta firmada por él que era una hoja en blanco que le habían hecho firmar y después apareció muerto. ¿Usted no cree que va a correr esa misma suerte? Lo más seguro es que sí. Sí, yo vi la declaración del fiscal, me parece que era el fiscal, de la muerte de Areiza, donde él dice que uno que ha sido bandido sabe cómo el manejo para de pronto un atentado o alguna cosa, ¿cierto? Y él dice que en el sector, cuando le iban a disparar a la persona, apagaron las cámaras de los cuadrantes. O sea, casi lo que pasó en Cómbita cuando me tiraron. Yo digo una cosa, ¿usted cree que para matar a un muchacho X es muy famoso por lo que tenía que declarar? Pero en la calle, ante los bandidos, no es nadie. Y eso hasta dio un susto, hasta dio un susto, se le puede hacer así, y se le puede morir de un infarto así, ya con un susto. Pero usted cree que van a apagar cámaras de cuadrantes, para hacerle un atentado a la persona de esos. Eso es cuadrado, eso es cuadrado a lo bien. y la persona de los cuadrantes, se le puede hacer y hacerle un auto.